My Brother Lesh, vamos a ver qué sucede, ahí viene Knock No Right, atención el juez atento, segundos apenas, se mueve un poco el 6 dentro del aparato, ahora sí arranca los competidores, la largada es perfecta en la séptima competencia de Laurel Park, viene rápidamente por la parte interna el 2, Bill Barber a tomar el primer lugar, ataca por el centro Axolf, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera My Brother Lesh, en el cuarto por la parte interna Pretty Good Year, más atrás intenta meterse en la pelea, el número 6, Andrew Gentleman, junto al número 8, Knock No Right, y se ha quedado en la última colocación, el número 5, Ernie It, un poco lejos, está en punta el 2, el Seville Barber, ventaja de pescueso sobre el 4 Axolf, que lo presiona y ahora queda solamente un cuerpo, en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro, el número 7, les Empower My Brother Lesh, al cuarto mejora por fuera, Andrew Gentleman, en el quinto se viene quedando Pretty Good Year, más atrás se viene apareciendo, les Empower Knock No Right, y continúa en los últimos lugares Bell Way Bump, mientras que Ernie It, el número 5 está último, 24 a 1, el parcial para los primeros 400 metros, Seville Barber está en punta, en el segundo My Brother Lesh, en 48 a 4 para la media milla, el tercero es para el 4, el ejemplar Axolf, en el cuarto por fuera, Andrew Gentleman, en el quinto intenta meterse en la pelea Pretty Good Year, hace lo propio el número 8, My Brother Lesh, mientras que en los últimos continúa Bell Way Bump, está adelante Seville Barber, cabeza sobre My Brother Lesh, que está segundo, en el tercero intenta meterse a Axolf, el favorito en la pelea, en el cuarto exigido Andrew Gentleman, el que mejora para el quinto es el 1, Pretty Good Year, hace lo propio por la parte externa, les Empower Knock No Right, y continúa el 3, Bell Way Bump, en el último lugar, 1-13 exactos para los 6 furlones, ingresan ya, a la recta final del All-Star, se defiende Seville Barber en punta, trae cabeza, insiste My Brother Lesh por la parte central de la cancha, y Pretty Good Year, empieza a atropellar desde el tercer lugar, pasó a la punta, My Brother Lesh, insiste, el ejemplar número 1, Pretty Good Year, Pretty Good Year contra My Brother Lesh, que se defiende, domina My Brother Lesh, intenta regresar Seville Barber por dentro, aquí está la raya por el centro, ganó el 7, el ejemplar de My Brother Lesh, segundo Seville Barber, tercero para Pretty Good Year.